y bueno que os voy a contar yo de charly garcía un español que lo ha descubierto hace muy poco tiempo que ustedes no sepáis no la verdad es que si cualquiera de vosotros que os pongáis aquí a charla conmigo con quien sea de charly garcía me da 300.000 vueltas en plan de yo que sé discografía concierto biografía pero vamos estoy segurísimo pero una cosa no quita la otra desde que vi la serie el amor después del amor de fitopae de la biografía y vida de fitopae me quedé bastante impactado no con la imagen con la figura con el artista que charly garcía y no he parado de escuchar canciones suyas de ver documentales de ver conciertos en directo y todas todas las lo que movía no lo como llenaba el escenario como se ponía a cantar de un sitio para otro con 300 micrófono 300 teclados siendo el centro completamente del show en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es un concierto que he encontrado que seguramente lo hayáis visto los auténticos forofos de charly garcía es un concierto que se hizo en el 2002 en la televisión cm y la verdad que es que es auténticamente loco una luna es una locura total de principio a fin no solamente ya por la por la música de charly garcía que es maravillosa sino por cómo se fueron dando las cosas durante el concierto todas las escenas que se dieron durante el concierto de tirar guitarra de que de quejarse de que si el sonido no iba bien totalmente vamos fuera de lugar lo que es un concierto no profesional totalmente y vamos a ver a un charly garcía enfadado a un charly garcía que lo rompe todo pero sobre todo vamos a ver a un charly garcía siendo charly garcía lo primero que hace un artista como charly garcía al entrar al escenario estirando todo a tomar por culo se ve que la guitarra no le gustaba como sonaba o lo que sea y dice ahí la lleváis al igual que el micrófono se ve que no estaba a la medida correspondiente y a la altura que a charly le gustaba y esto lo arreglo yo porque sí cuando se agrava un concierto para la televisión lo más normal es que haya cámaras de televisión grabándote por todos los lados he hecho lo otro y sabe que a charly no le gustaba el siguiente corte es uno de los que más me gusta se ve que por lo que sea el piano no iba no sonaba como le gustaba y hace el típico gesto argentino que es que no hay una cosa más argentina que hace esto y que charly garcía lo hace me imagino que se lo haría al técnico de sonido o al que estaba allí en ese momento genial se ve que los conciertos de televisión por claro está todo muy medido se sabe exactamente la gente donde tiene que estar todo está muy programado y eso charly no le gustaba a él quiere el público cerca quiere el público que pueda transmitirle las cosas directamente casi piel con piel y en el siguiente corte lo demuestra nada más que esta gente vino yo no me siento así lo quería más cerca al igual que estás echando un trago tranquilamente mientras estás haciendo un concierto que va a quedar para la posteridad y dice bueno y ahora yo estoy tocando aquí donde pongo el vaso cuando tú ves un concierto así en televisión lo ves en vídeo lo más normal que tú no te des cuenta de los problemas de los fallos que están pasando dentro del escenario se ve que charly garcía lo estaba pasando fatal estaba pasándolo muy mal porque él no se escuchaba a sí mismo la guitarra no sé qué es lo que pasaría pero lo que sí se sabe es que ya ni estaba súper incómodo y lo demuestra en el siguiente clic que coge la la guitarra a tomar por culo esto de hecho es increíble ah 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 el siguiente clic nos muestra un charly garcía completamente indignado dirigiéndose a uno de sus músicos y diciéndole bueno ya nos hemos metido aquí que vamos a hacer esto es una mierda esto es una poronga así que que vamos a hacer damos tira para adelante como sea como ya os he dicho en televisión está todo muy medido se sabe exactamente cada uno de lo que hace lo que no hace y está todo y eso charly garcía no lo puede permitir él no estaba cómodo y lo demuestra poniendo al técnico de sonido la verdad que en bastantes apuros no 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 a no 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 se sabe por qué en medio de un En una canción, Shaly García se pone así, levanta la mano y manda a todo el mundo a arrodillarse Sí, sí, a arrodillarse, arrodillado, chicos La gente se va a hacer, se queda así un poco espantado, ¿qué pasa aquí? Shaly García dice, me piro y coge y se va De rodillas, chicos, de rodillas, de rodillas Vamos a dar una lección, de rodillas De rodillas A la vuelta al escenario de Shaly García vemos que se ha cambiado de ropa, ¿vale? Pero su actitud es muy chunga, se le ve incómodo y se le ve de una manera que no está a gusto, ¿sabes? Porque está tocando en la tele por los comentarios que dice y las cosas, ¿no? Como están sucediendo Pero si manda a la gente a arrodillarse será por algo, por eso lo veremos un poquito más adelante De rodillas, por favor Esto es lo que pasa por tocar gratis Bueno, vos, fracas, arrodillate Así me gusta Los católicos que se arrodillen Y nosotros también Bueno Los perdono Los perdono No, no soy un fenómeno Soy un genio Al técnico de sonido lo traía por la calle de la amargura Porque es que Shaly no estaba a gusto Y así, como él dice Así no se puede tocar Esto tiene que sonar Yo tengo que escucharme Yo tengo que sentir la música Porque si no, esto no va bien El sonidista, ¿dónde está? ¿A dónde? ¿Y cómo lo voy a ver? Espera, es un tirón, bueno Es un tirón, es un tirón Toca a Fati, baby Todo esto tiene ese más fuerte La voz también Que no me escucho nada Y la gente tiene que escuchar En el siguiente clip Shaly García demuestra que es un auténtico rock Star Está cantando una canción Que dice que se va a tirar Del noveno piso Y el piano Pues también se tira Ya está terminando el concierto Ya quedan las últimas canciones Y Shaly García hace así Y dice señores Y esto vamos a terminar Porque es que me he herido la mano Y se ve la mano de Shaly García Llena de sangre Yo no sé lo que sabría eso Y deja una notita Para la televisión Que la verdad No tiene desperdicio Bueno Nos vamos porque estoy herido Chicos Gracias por venir Gracias por adornillarse Es que hoy es el día De Santa Bombita Y Santa Ok Say no more Primera y última vez Que tocamos en tele Cuando vi el siguiente clip Me quedé alucinado Pero por completo Shaly García Tocando la guitarra Con un vaso Sí, sí Con un vaso Señores Alucinante Y no hay mejor manera De terminar un concierto De una auténtica rockstar Como Shaly García Que es tirándolo todo Rompiéndolo todo Y saludando al público Definitivamente Shaly García Es, ha sido y será Una auténtica rockstar Una auténtica Leyenda viva De la música argentina Y aunque un poco tarde Aunque nunca es tarde Si la DJ es buena Lo he descubierto Hace relativamente poco tiempo Y la verdad Que me estoy quedando Impactado Con la figura De Shaly García Pues nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La recopilación Que he hecho De este fantástico concierto Si es así Pues nada Suscríbete Déjate un like También me puedes seguir Por mis redes sociales Que las tiene por aquí abajo Y que nada Que yo soy Rafa Vuestro youtuber All School De confianza Y nos vemos en el próximo vídeo Pero hasta entonces Sed felices Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!